Bueno, vamos a arrancar las noticias que tienen que ver con este doble crimen en Las Heras, en el departamento de Las Heras, en la Villa Güemes. Dos hermanos, dos medios hermanos. Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo dos días después de recuperar su libertad tras haber estado preso durante cinco años. En el momento del ataque ocurrido en el departamento de Las Heras, estaba junto a un hermano, quien también murió por un disparo que recibió en la espalda y le salió por el pecho. Ahora, la policía está buscando a dos personas como autores de este doble crimen. Bueno, a ver, este hecho ocurrió cerca de las 16 horas del domingo, en el ingreso de lo que recién les mencionábamos, de la Villa Güemes, aquí en el departamento de Las Heras, justo donde terminan las vías del Metro Trambía, para ubicarlos más o menos en el lugar, donde estos medios hermanos, Alexis Gómez, de 20 años, y Juan Sebastián Porollán, de 30 años, fueron emboscados por dos personas que les dispararon y escaparon. Te agrego esta información. Alexis recibió un disparo en la espalda, le salió por el pecho y murió inmediatamente en el lugar. En cambio, su medio hermano fue herido en el costado izquierdo del pecho y corrió para ocultarse de sus agresores. La policía, por supuesto, llegó al lugar. Estas son las imágenes que ustedes están viendo en este momento en pantallas. Es la zona donde fue. Exactamente, para situarlos. La Villa Güemes, más o menos donde sucedió este hecho. Bueno, la policía llegó al lugar y trabajó en el homicidio de estos dos hermanos. Encontraron tres vainas servidas de un arma 9 milímetros. Cerca de las 22.30, un llamado alertó sobre un cuerpo en una zona descampada, allí en la Villa Güemes, cuando los investigadores llegaron al lugar, contrataron que se trataba del medio hermano de Alexis. Claro, al parecer ocurrió a ver hacia una zona descampada, con pastizales altos, pero el disparo que había recibido no le permitió reincorporarse y es allí donde murió. Algunos antecedentes también para hablar de la situación de uno de los hermanos. Por ejemplo, y te contamos para ilustrar la zona y contarles cómo era la vida de estos dos hermanos. Juan Sebastián Porollán, de 30 años, cayó preso en diciembre de 2013 por un robo agravado por el uso de arma de fuego. En 2015 fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego con robo, también agravado por el uso de arma de fuego. Bueno, su condena debía terminar en diciembre del 2020, pero la semana pasada recibió el beneficio de libertad condicional y el viernes pasado regresó a su casa. El sábado tuvo su primer problema con una familia de la Villa, quienes intentaron quemarle la casa. El conflicto no quedó allí y el domingo fue atacado a tiros cuando estaba junto a su hermano y como consecuencia murieron los dos. La causa ha quedado en manos del fiscal de homicidios, el doctor Carlos Torres. Doble crimen en el departamento Las Heras.